Mata, y cuando la sangre se enciende, es propicio escucharla. Y cuando la sangre se enciende, ay, es propicio escucharla. Tanto amor y tanto exilio. Tanto amor y tanto exilio canta mi amiga personal, Ana Sofía Stamponi, en nuestra nota, columna, charla, desde el exilio, que siempre es 16 horas, en este caso 16.04 según el reloj de aire, 16.05 según el reloj de mi celular, pero Allende, el Atlántico, y dije Allende a propósito, Allende, el Atlántico, es otra hora, en Lyon, Francia, nos escucha y va a conversar con nosotros, Yael Epstein. Allende, el Atlántico, ¿qué hora es allá, Yael? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y acá son las nueve y seis de la noche. Estoy interrumpiendo la comida, la posibilidad de cocinar algo rico, ¿cómo estamos? No, no, vamos a comer después. Ah, bueno, bueno, bueno. Estaba acá esperando. Explícame el plural. El tiempo está lindo todavía. Ay, qué lindo. Es verano acá todavía, y nada, estaba ahí, acá en el jardín, y esperando que me llames. ¿Estás en el jardín de tu casa, tranquila, escuchando mi voz? Estoy tratando de imaginármelo. Sí, exacto. Por supuesto, mi imagen en mi cabeza no es la que sucede, pero chata, tengo, cuando hablo con alguien por teléfono así, mi vista ve, pero no... Tratas de imaginar. Sí, sí, es impresionante, funciona siempre. Escúchame, dijiste, estamos esperando para comer más tarde, explícame tu plural. ¿Cuántos son, quiénes son? El plural es que está... Somos dos, porque nuestro adolescente se fue con los abuelos a cenar afuera. Ah, bien. Y estoy con mi compañero Uri, que está ahí cocinando. Ah, muy bien. ¿Cocina bien, Uri? Cocina bien, Uri, sí, sí. ¿De qué nacionalidad es Uri? Es español. Ah, mira. De Barcelona, y está haciendo croquetas de pollo típicas de allá. Uy, qué maravilla. ¿Con alguna salsa va o así seco nomás? Así seco. Qué rico. Y nomás. Bueno, España es uno de esos países de Europa donde se cocina rico, según entiendo yo. Sí, totalmente. España es espectacular. Sí, sí, sí. Y a él, me impresiona tu castellano. Contame un poco, ¿vos naciste en Francia? Yo nací en Francia. Nací en el 76, en septiembre. Pocos meses después de que hayan llegado mis viejos acá. Ellos tuvieron que irse, eligieron irse unos meses antes, en el 75, porque mi papá militaba. Era, estaba militando en una organización trotskista y, bueno, las cosas estaban ya muy difíciles. Claro. Y un día, que hacían una reunión en la casa, encontraron una corona de flores delante de la puerta. Ah, qué simpático. Y bueno, sí, ¿no? Y entre... No, digo, me imagina el tipo yendo a comprarlo, yendo a comprarlo, poniéndolo ahí, que, o sea, que... Sí, no, poniéndolo ahí. Qué sensación, ¿no? Sí, 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 se asustaron muchísimo. Claro. Y bueno, este, dijeron irse. Por suerte, mi mamá, que estudiaba psicología, consiguió una beca para venirse a Francia, así que ella se fue por la vía legal, digamos. Mi papá se escapó por Brasil, como muchos. Claro, mi papá también. Y, sí, llegaron acá a León. Ah, directamente a León. Llegaron directamente a León, porque había una universidad que había aceptado recibirlos. Perfecto. Y, este, para que puedan estudiar acá. Y bueno, eso, y se vinieron con la idea de quedarse un tiempito, hasta que se tranquilicen las cosas allá. Bueno, y había un proyecto de estudio también, ¿no? También, claro, y un proyecto de estudio. Pensaban que eso iba a durar poco. Y bueno, después el golpe, y después, este, acá fueron, era otra época también, ¿eh? Acá en Francia había, este, acogían bien a los inmigrantes, había trabajo, había posibilidades, y bueno. Se fueron quedando. Se fueron quedando, se fueron quedando. Eso, y yo nací hablando castellano, para contestar tu pregunta, yo en casa siempre hablábamos castellano. Claro. Siempre. Escúchame, te voy a llevar y traer, septiembre, naciste vos en el año 76, ¿qué día de septiembre? En el año 76, el 8. Ah, y feliz cumpleaños atrasados. Hace pocos. Gracias. Bueno. Cumplí 47. Ah, eso es una línea. Bueno, yo, casi todos y todas los que yo entrevisto son un par de años más jóvenes que yo. Sí, me suele pasar, porque yo soy 73, y siempre es 47, y cuando los conozco personalmente siempre me parece gente muy, mucho más joven que yo, y tienen tres años menos, o a veces cuatro, y es muy divertido. Escúchame, tu infancia ahí en León, o sea, ¿vos viste toda tu vida en León? Sí, 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 viví toda tu vida en León, siempre con ganas de irme, con el proyecto de irme a vivir a Buenos Aires un tiempo, y bueno, en realidad al principio pensábamos irnos para allá otra vez. Claro. De hecho, yo nací apátrida, que es un tema importante, porque el hecho de no tener patria, de no tener país, ¿no? Es raro pensarlo, porque en realidad yo tenía muchos países. Claro, era todo lo contrario, multipátrida. Era todo lo contrario, claro, pero no, era apátrida, y mis viejos se terminaron pidiendo la nacionalidad en el 82, por razones administrativas. Claro. Y eso, pero al final nos quedamos en León. Qué bárbaro. Pero con la suerte de poder ir muy seguido a Buenos Aires a pasar tiempo ahí, a visitar a la familia, a estar con los abuelos. ¿Cómo armaste ese vínculo con la gente de acá? Porque, a ver, voy para atrás, ¿a qué edad viniste por primera vez a Argentina? La primera vez tenía un año. Ay, mirá. Me vine con mi vieja. Ah, qué loca de mierda. No podía volver. Los primeros viajes fueron sin mi viejo, que él no podía ir para allá. Tenía un año, y después volví a los cuatro o cinco años. Pero, ¿en el 77 viniste por primera vez? Sí, 77, sí. ¿Tu vieja jugada? Así es. Bastante jugada igual. Sí. Sí, 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 sí. Y después, ¿en el 80? 81, me parece. Ah, también, seguimos en dictadura. Bien. Sí, sí, sí. Peligrosa la jugada, pero bueno, se ve que... Peligroso, sí, sí. Se pudo, se pudo. Pero, sí, se pudo. Como ella se fue por vía leval, podía entrar... No estaba anotada en ninguna lista, tal vez. Y se ve que no, se ve que no. Pero seguridad no había. Sí, la verdad es que no sé muy bien. Le voy a preguntar. Es complicado el tema, porque no, no, no lo digo por juzgarla, pero digo que no es el único caso que conozco de gente que vino, fue y pudo entrar y qué sé yo, sin militancia y eso, pero que si tu viejo estaba marcado y qué sé yo, ¿viste? Era complicado que no se supiera quién era la mujer y cómo era la familia y qué sé yo. Era un peligro, era un peligro. Sí, sí, sí. Paréntesis. Porque, claro, era carísimo. Paréntesis para millennials. Teléfono pinchado significa un teléfono público que está fallado y podés llamar sin necesidad de monedas. Eso. A cualquier lugar del mundo. A cualquier lugar del mundo. Antes no existía llamada por WhatsApp. No, era todo mucho más complicado. Y largas colas, me decías. La llamada, a los gritos, ¿no? A los gritos, claro. Tapando un oído y llamando a los gritos. Haciendo ojentos con la otra mano de que se callaran. Sí, 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 sí. Y hablando muy fuerte como para... Bueno, supongo que se oía mal, pero también porque la gente estaba muy lejos. Sí, sí, se oía mal. Y eso. Y otra cosa que hacíamos era mandar cassette. Grabamos cassette. Qué buena. Y los íbamos mandando. ¿Tenés eso? Y la familia de allá también. ¿Tenés eso? Sí, los tengo. Los tengo y los digitalicé. Ah, guay. También hice un pequeño documental de audio para hijos e hijas del exilio. Hicieron un llamado hace un par de años. Sí, sí, es un archivo muy interesante. Qué maravilloso. A reescuchar ahora cómo saludábamos a todo el mundo. Había que enumerar a todos los abuelos, los primos. Había que decir hola a cada uno. Después despedirse cada uno. Claro. Contar. Bueno, eso. O sea que pudimos guardar vínculos fuertes, digamos. Viste que... El hecho de hablar castellano. Sí, sí, claro, claro. Pero viste que pasaba con las cartas, ¿no? Y con los llamados. Tenías unos segundos, ¿no? ¿Y qué le digo? ¿Y qué le digo? Entonces esas frases, ¿no? Y yo encontré cartas. Cuando murió mi abuela por Lola, encontré todas mis cartas que le mandé. Desde el exilio a ella. Y las recono... Primero que me pasó algo muy fuerte, que es que las reconocí físicamente a las cartas. Ah, sí. Sí, a todas. Sí. Eso es terrible. Y la segunda... Sí, sí. La sensación de estar escribiendo la... La sensación de... Es difícil de explicar, de recordar ese momento, gracias a ver la carta, porque no me acordaba de ese momento. Está archivado. Lo que dispara eso y lo que yo escribía. Lo que yo decía. Ajá. Sí, sí. Te conoces de eso. Uf, es tremendo. Hay cosas que son súper superficiales. Que es como... Che, hay que... Vamos a... Por ejemplo, vino un amigo, Henry. De Río. Iba a ir a Buenos Aires. Entonces, vino Henry, comimos, se quedó un día a dormir en casa, y el otro día se iba y escribió la carta. Entonces venía mi vieja y decía, che, ¿escribiste la carta? A la abuela y a todos, una carta sola. Y no. Entonces había que grabar rápido y escribir rápido. Y hacer un dibujito, y qué sé yo. Y era como un... Y era como que querías y que no, y que era un compromiso, pero también querías hacerlo y no se te ocurría algo. Y tenías siete o ocho años, capaz. Entonces, es complicado. Ajá. Era muy loco eso. Es complicado, sí, sí. Sí. Muy interesante. Por eso supongo que los cassettes tienen algo así más espontáneo, más directo. Y más largo. Y la idea se olvida. Claro, claro. Más largo. Tienes tiempo de contar. También comentábamos fotos en los cassettes. Íbamos contando lo que hicimos con las fotos y describíamos. Ah, muy bueno. Y eso. Sí, sí, sí. Sí, está bueno. Es un re material. Eso, todo lo del... Sí, sí. No, te escucho, te escucho. No, yo ese material no lo escuché. Y lo debe tener ahí, me van a cagar a pedos, seguramente, hijos del exilio. Pero porque cosas de la vida, porque hay un montón de cosas pasando y ese material me interesa en particular. Te cuento que me contacté con vos y a vos y a los oyentes y las oyentas y a hijas e hijos del exilio que me contacté con vos mediante Martín Burgos, que es un HD franchute. Sí. Que es un tipo extraordinario. Viste, ¿viste, ese tipo que los conoces? Es parte de tipo, somos el agua y el aceite, ¿no? Él es un tipo serio, casi. Y yo soy un desastre. Y yo lo conocí y dije, uh, este chabón, las teníamos que haber conocido hace 20 años porque ya me cae bien. Martín, este, así que, bueno, le quiero agradecer a Martín que me contactó contigo, este, lo quiero decir antes de olvidarme. Sí, yo también lo creo. No más, ¿lo conoces bien? Persona importante, importante, sí, muy bien. Ah, yo más. Lo conocí de chiquita, primero, pasamos, sí, 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 nos conocíamos en León. Ah, mirá. Claro, porque ellos llegaron acá también y formamos parte de la comunidad argentina y nos veíamos muy seguido. Qué bueno. Esa juntada, ¿no? Todos los chicos, sí. Esas juntadas de pillitos exiliados eran los más geniales. Sí, nos dejaban correr por ahí, quedarnos despiertos hasta cualquier hora, comíamos empanadas. Qué bueno. Había muchos encuentros también solidarios. Claro. Con guitarras, claro. Y había encuentros solidarios con todos los latinoamericanos, con puestitos en las calles. Ah, mirá. Estaban así para juntar plata, para mandar. Qué bueno. Qué lindo, ¿eh? Sí, sí. Eso. No la conocí. Y después con Martín nos reencontramos cuando él llegó a Buenos Aires, mucho después. ¿Y más o menos cuándo? Sí, en el noventa y seis, noventa y siete. Yo creo que él se fue para allá en noventa y seis y yo viajé para allá más o menos ese momento y nos encontramos ahí, nos reencontramos. Qué maravilla. ¿Vos sabés qué? Yo dije, bueno, los que vivimos reencuentros así tan heavy, nos pasa una cosa tremenda. Vino Martín acá, yo fui a la presentación de su libro y con Marquito Fajardo, porque ahí se mezclan cosas, ¿no? Un chabón de Chile con un chabón de acá, yo que nada que ver, bueno, empezamos a mezclar todo, compañeros que están dando vueltas que no tenemos nada que ver y tenemos todo que ver. Y vino a la radio, estuvimos acá, nos cagamos de risa, nos fuimos, fui a la presentación del libro, fui con Vero Eggers, creo, nos cagamos de risa y un día voy por la calle con mi familia, una semana después de la entrevista con él, y el viaje sufrió una serie de accidentes que se nos demoró, que tuvimos problemas, no es que fue un viaje fluido, un viaje acá en Capital. Y de repente, en una esquina, cruza la calle un tipo, para delante de mi auto y me saluda. Y era él. Y era Martín. En un lugar random. Y yo digo, ¿qué posibilidades había? No, no, esa es la idea que me la vi, no me lo olvido más, porque lo mire, le digo, ¿qué haces? Aparte no me bajé del auto. Él siguió caminando y se fue, y terminó ahí, fue espectacular. Por eso los encuentros, los reencuentros, lo que disparan, lo que generan es espectacular. Sí. Por eso está, bueno, estuvo bueno que mencioné a Martín para que me cuentes eso, que la verdad que está buenísimo. Respecto a lo que hablamos al principio, que me gustó una palabra, acá inventamos palabras. Por ejemplo, yo inventé, ¿de dónde sos? Que es una pregunta graciosa para exiliados, porque decir de dónde, no va. De dónde sos, es buenísima. Y la otra es, el que inventamos hoy, que es multipátrida. Esa fue con vos, soy multipátrida. Sí, sí. Multipátrido, no sé yo. Sí, sí. Y sí. Escúchame. Y sí, sí, somos... Somos eso. Somos eso, ¿no? A mí me parece que sí. Multiculturales, multipátridos, con muchas raíces en diferentes lugares, con muchos idiomas. Tal cual. Yo una vez hice un ejercicio y dije, voy a intentar dibujar en el mapa, en un mapa mundi, con un avirome, mi patria. Y no es la República Argentina, ¿no? Que toda la República Argentina, para mí, es mi patria, pero es una cuestión como simbólica. Porque yo, o sea, digamos, un porteño que nació en Belgrano y vivió toda su vida en Belgrano, un día se tomó un micro y se baja en Salta. Sinceramente, salvo algunas cosas, no se va a sentir que está en su casa. Sí, o sea, en su hogar. Entonces, tratar de dibujar, tratar de dibujar en el mapa, es muy loco eso, ¿eh? No lo intentes porque es raro. Y sí. Porque vas a ser una... Tiene que ser una ficción geográfica. ¡Qué buena frase! Es una ficción geográfica. Sí, hay que dibujar un país imaginario que... Largo, finito, y que se corta. Sí. Se corta y tiene un hilito, por ejemplo. Yo, parte de mi patria es San Luis, un pedazo de San Luis, ¿no? Ajá. Entonces, hay un pedacito de San Luis que es parte de mi patria, entonces, pero, ¿qué pasa? Si tiene fronteras, tengo que hacer como una rayita que sería la ruta 9. Entonces, la ruta también es como parte, porque yo la conozco muy bien. Entonces, tendría que hacer como una rayita, abrir ahí, hacer la parte de San Luis y bajar. Es muy loco. Bariloche, un pedacito. Yo siento lugares que son parte de mía y que no... ¿Qué sé yo? Yo en Bahía, en Brasil, no me sentí tan en Brasil como en San Pablo, que es mi casa. Entonces, pasa eso, ¿no? Ajá. Escuchame. ¿Cuántos años estuviste ahí? Y si sumás todo como 7. Ajá. Porque mi exilio fue raro. Fue tipo, nos fuimos en verano del 77, volvimos en el 82, nos fuimos a Bariloche, Bariloche tres años, Brasil otro año, ya era democracia. Pero en realidad mi exilio, en realidad mi sensación, terminó en el 88. Yo pensaba que terminó en el 82, 83. Pero hablando con ustedes y con HDs, me di cuenta que los exiliados tenemos nuestro propio ciclo de finalización del exilio. Sí, ¿no? Sí. Y sí, son temporalidades. Es como lo del mapa. Sí. ¿Cómo dijiste vos? Un mapa... Sí. Una ficción geográfica, ¿no? Ah, yo lo quiero anotar para... Imaginaria. Para que quieras... Ficción geográfica. Y la otra sería una ficción temporal, una ficción... Claro, si volvés a dictadura... Sí. Si volvés a dictadura listo de democracia, volvés que ya sos argentino. Y no de nuevo... No, flaco. Y sí, no. No fuimos bienvenidos, no había laburo. Complicado. Claro. Qué interesante. Complicado. Escúchame, tengo mil trescientas veinte cosas para preguntarte. Y estoy hablando mucho y no me gusta. Me gusta acá que pusiste pensar en volver a Argentina cuando tu volver no era volver. Tus viejos. Bueno, quiero hablar de tus viejos dos minutos. Y se quedaron en el unión para siempre. Sí. ¿Viven los dos? Sí. Bien. Sí, 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 están los dos acá. Son dos. Sí. Son tipos muy activos, me los imagino. Sí. Sí, sí, sí. Trabajan los dos todavía. ¿Están juntos? Seis cinco y siguen... Están juntos. Qué maravilla. Muy unidos. Ya me quedan... Eso también, este, consecuencias del exilio, me parece, cosas que unen a las familias de manera distinta. Mirá, te voy a contar, te voy a contar, hay dos razones en los años setenta y ochenta, las dos principales razones de separación de pareja era exilio y construcción de casa. Ojo, ojo, ojo. Ajá. Construir una casa, te separás. Sí. Es muy difícil. Sí. Mar, si sos millonario, no, vá, llamás a un tipo, construye una casa. Y no, si vas a tener que construir una casa, te dije que en el baño acá, no, te diga, pelea, chao. Y la otra es exilio, la mayoría de los, o una gran mayoría de las parejas que conozco, que viven, que... ¿Se exilaron? Sí, sí, están separadas. Sí, la mayoría. Ajá. Incluido a mis padres. Y se separaron hace diez años o no más. Ajá. Pero se separaron, no me importa. Están separados. Pero después, ¿no? Sí, y hay durantes. Y hay volviendo. Volvieron y se separaron. Durante hay durantes. Hay muchos que volvieron y se separaron. Muchos se separaron ni bien se fueron. Es complicado, pero por eso te pregunté, y es un punto que quiero siempre tocar. Porque es otro impacto del exilio, que es que o se unen, o se pudre todo, porque es muy duro. Sí. Ahí pasan cosas tipo, la carrera de uno sigue allá y el otro quiere volver, y empiezan las fricciones, y hay otras cosas de juego, se fueron muy jóvenes. Sí, seguro. Es jodido, es jodido el tema. Y los pibes en el medio. Y sí. Y vos en el medio. Y sí. Y vos. Y sí. Creciendo con todo esto. Contame, yo sí voy para acá, para allá, estoy con Yael Epstein, desde Lyon, Francia. Que hay el chiste, que te conté el chiste. Que dije a mi hijo, no, ¿qué va a ser de Lyon? Y dice que la compañera de París, dice que ¿de dónde va a ser de Lyon? Y aparte acababa de hablar con Martín, que era de Lyon, o sea, un chiste pelotudo. Es como que te ha entendido, bueno, ¿qué va a ser de Córdoba? Y era de Córdoba, bueno. Escúchame, un tarado. No, es muy linda ciudad de Lyon y muy agradable. Sí, siempre me... Eso es más fácil que París. No, yo a París no voy ni loco a vivir. No, es re violento esto. Escúchame, pregunta, ¿qué es Madre Selva? Madre Selva es un grupo que armamos con mi hermana al principio de los 2000, del año 2000 más o menos. Que nos juntamos, porque en realidad la música siempre fue muy importante. Para guardar un lazo con Argentina, para guardar viva la cultura, para... O sea, escuchábamos mucha música y cantábamos con mis viejos, cantábamos mucho en los viajes en coche, esas cosas. Y bueno, y agarramos una guitarra, empezamos a cantar, no sé qué, y armamos ese grupo y unos amigos músicos nos acompañaron y pudimos grabar un disco y... Qué bueno. Y fue una experiencia muy linda y ahora estamos cantando. Ella vive lejos de Lyon, en Toulouse, pero seguimos cantando juntas y es algo importante porque es una manera de vivir su argentinidad acá también, ¿no? Porque yo acá paso desapercibida, paso por una francesa como otra, realmente. Claro. Y me importa compartir esa otra parte de mí. Total. Eso, y entonces cantamos, cantamos folclore argentino, cantamos canciones latinoamericanas. Qué bárbaro. Eso. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque, bueno, les cuento, y él me mandó un link para bajarme los temas de, para tenerlos, de Selva, y también, como los oyentes y las oyentes de este programa saben, yo a todas las y les exiliades que se contactan con nosotros, va, yo los contacto para hacer la entrevista, les pido que me pidan temas. Entonces, mi amiga Yael Epstein me dijo, temas posibles, serenata para la tierra de uno de María Elena Walsh, desapariciones de los fabulosos Cadillac, mamadera, chacarera de la exilio de la rally, que si la pongo, pongo la chacarera y los vecinos de abajo se van a enojar acá en el edificio. Después, una cosa que le voy a decir mal, je suis venu te dir de, je te me ve, te dir que je me ve, te dir que je, sí, una canción francesa, te dir que je, je suis venu te dir que je me ve. Ay, como me gusta el francés. Vine a decirte que me voy. Hermosa. Y a desalambrar de Víctor Jarra, me pusiste Jara. A desalambrar de Víctor Jarra. Y yo dije, ah, bueno, dale, buenísimo, listo, ya tengo la lista de temas para poner. Y antes de despedirte, ese fue un paréntesis, antes de despedirte, ¿sos antropóloga? Sí, así es. Eso no lo había hablado. Me volví etnomusicóloga y estuve trabajando muchos años sobre la música y el canto en las trayectorias migratorias. Entonces, wow, y si es para otro llamado. Ahí sí. Es un montón. Sí, sería muy largo de contar. Es un montón. No, bueno, eso, trabajar sobre cómo la música, el rol que tiene la música en las trayectorias del exilio. Claro, fortísimo. Que supongo que para muchos de nosotros la música tiene un lugar muy especial, ¿no? Totalmente. A mí me pasa por los dos lados, ¿no? A vos también, por eso tenías un tema en francés. Entonces, me pasa con... Bueno, hay canciones, por ejemplo, que mi mujer dice que tengo que hablarlo, eso. Pero hay canciones en portugués que de... Creo que el primer día que hice la columna, hace 50 columnas atrás, en entrevista, Acuarela de Toquiño, que es una canción que se escucho yo, ¿no? Entonces dije, la voy a poner el primer día. Ah, sí. Y la puse el primer día. Sí. Y me la banqué, y ya está. Porque es una canción tan espectacular. Y bueno, me pasa con canciones en castellano, me pasa con canciones en otros idiomas, que no son en castellano. Y creo que esa sensibilidad de darle ese lugar a la música como link con eso que somos y no nos dejan tan... el día a día no nos deja ser tanto, nos vuelve a ese lugar, ¿no? Nos vuelve el lugar, dice, un ratito y nos damos permiso y no... Y sin lastimarnos, al contrario, ¿no? Claro. Y sí. Así es. Y vivirlo de manera positiva, ¿no? Total, eso, a eso iba, a eso iba, a eso iba. Y aparte tengo una apertura mental para la música que es enorme. Yo escucho casi cualquier cosa. Entonces tengo... Claro, entonces tengo posibilidades. Claro, imagino vos también, tengo muchas posibilidades. O sea, es fácil. Es como mi hija que es género... Es epigénero. Usted tiene todas las posibilidades abiertas, ¿sí o no? Yo soy... Sí, sí, seguro. Un miserable cis. Entonces es un bajón. Escúchame, musicalmente no, musicalmente soy... Pero un tema, pedir un tema me resultó muy difícil. Y claro. ¿Cómo podía elegir? Imposible elegir un tema. No, 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 terrible. Por eso te puse mucho. Entonces es claro. Entonces yo dije, voy a elegir yo y qué elegí de la lista que vos me mandaste, uno que no está en la lista. Y con eso te despido, te mando un cariño. Vamos a saber... Yo también. Vamos a saber de... Te espero por muchas razones y vamos a hablar otras veces, nos vamos a ver y vamos a hacer cosas. Y te dejo esa incógnita de qué tema había elegido. De Madre Selva, Milonga del Fusilado, si te sirve. Ay, bueno. Dale. Bueno, muchas gracias, Mariano. Gracias por estar. Un beso adelante. Chao, chao. Chao, chao. No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido. Los sueños que había tenido, crecerán aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy, en los que andaba soñando, y otros que siguen peleando, van a nacer otras rosas, en el nombre de estas cosas, todos me estarán nombrando. No me recuerden la cara, que fue mi cara de guerra, mientras que hubiera en mi tierra, necesidades que odiara, en el cielo que ya aclara, verán cómo era mi frente, me oyó reírse, poca gente, y aunque mi risa la ignoraba, la hallaran en la almorada del día que se presiente. No me pregunten la edad, tengo los años de todos, yo elegí entre muchos modos, ser más viejo que mi edad, y los años de verdad, son los tiros que he tirado, nazco en cada fusilado, y aunque el cuerpo se me muera, tendré la edad verdadera del niño que he liberado. Mi tumba no ande me molesta siempre. Miren buscando, porque no la encontrarán, mis manos son las de mar, tengo otras manos tirando, mi voz la que está gritando, mi sueño el que sigue entero. Y sepan que solo muero, si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando, vive en cada compañero. Gracias por ver el video.